En el avance del capítulo 24 de la Isla Desafío en Turquía, presenciaremos cómo, tras la victoria de los morados en el juego del castigo, los verdes tuvieron que enviar a dos integrantes y los naranjas a uno para enfrentar las consecuencias. Este castigo se mostrará al comienzo de este episodio. Por parte del equipo verde, Julio y Sofía participarán en este desafío, mientras que por parte de los naranjas, César Doroteo se ofreció para el reto cuando Wally estaba a punto de elegir a Jackie Nava. Como castigo, la producción los enterrará en la arena, cubriéndolos hasta la cabeza, y deberán pasar la noche de esta manera. Después, en la ceremonia, comentan que no fue una experiencia agradable. Doroteo menciona que se ofreció voluntario para evitar que las hijas de Jackie Nava la vieran en televisión enterrada con arena. Jackie agradece a César Doroteo por su gesto, ya que le llamó mucho la atención que se ofreciera voluntario. Por otro lado, el próximo juego será el de salvación. El equipo que gane pasará con todos sus integrantes a la siguiente semana, a la prefusión. Es un juego interesante en el que los miembros de cada equipo deben avanzar en cadena. El primero de ellos debe tener los ojos tapados y guiar a su equipo a través de diferentes obstáculos, tropezando en muchas ocasiones. También deben transportar una cubeta para llenar un contenedor con la marca indicada y ganar puntos para el juego de salvación. Esta escalera provocará muchos choques y caídas, ya que incluso deberán subir rampas. Esto es lo que veremos este jueves en el capítulo número 24 de la Isla Desafío en Turquía.